¡Comenzó! Cambios de ritmo, cambios de ángulo Carmona metió sus manos también Demostró que no vino a Córdoba a pasear Lo mismo que su compañero, ¿no? Efraín Rodríguez Muy bueno Pero fue superado, abrumado, dijimos recién Muy bueno Por un Papesky que no boxeaba desde octubre de 2022 Y el óxido no se notó Tal vez más en Carmona Que no pisaba un rin desde julio del año pasado Pero su condición de bravo mexicano lo sustuvo hasta el final ¡Qué buena mano! Siempre apostó al albur de una mano salvadora Pero las manos que llegaban, como vemos allí ¡Cross de ritmo! Eran las de Papesky ¡Cross de ritmo! ¡Excelente! ¡Excelente! Que se entregó hasta la campanada final Pero fue superado Del primero al último A Santos Fallo del combate Tarjeta del señor Jorge González 100 a 90 Tarjeta del señor Carlos Villegas 100 a 90 Tarjeta del señor Enrique Ferrero 100 a 90 En decisión unánime Es ganador por puntos Y se consagra Campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo En la categoría mediano La promesa de Luján La promesa argentina ¡Promesa de campeón! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Papesky! Promesa de campeón El de la Basílica Lo crucificó a Carmona El mexicano Le ganó con creces La promesa económica ¡Gracias!